Hola corazones, bienvenidos de regreso y también bienvenidos a los que me están viendo por primera vez. Hoy me van a acompañar a bordar esta bonita flor y claro que será con una puntada muy sencilla. Así que se me ponen bien tranquilas en el sofá, bien cómodas y espero que disfruten este video. Ahora vénganse conmigo que vamos a comenzar con la primera puntada y para eso tengo este color de la niña que será perfecto para iniciar nuestro bordado. Voy a comenzar fijando mi hilo en la parte inferior de este pétalo y a continuación voy a hacer una puntada hacia el lado contrario de este pétalo y siempre por la parte inferior. Ahora me regreso para la primera puntada por este lado y fijo mi hilo por aquí. Ahora voy a sacar mi aguja por este lado del pétalo y ahora voy a comenzar a hacer un abanico pero voy a irlo fijando en estas puntadas que hice al principio. Lo vamos a hacer como en forma de un petatillo. Voy a pasar por encima de la primera puntada y por debajo de la segunda puntada y fijo en la parte superior del pétalo. Y saco mi aguja dejando un espacio entre la puntada que acabo de hacer y saco mi aguja más arriba dejando un espacio. Ahora repito lo mismo en la parte inferior y en la parte superior voy a volver a hacer lo mismo. Fijamos y sacamos la aguja dejando un espacio. Vamos a hacer unas 6 puntadas a cada lado de nuestro pétalo y en el centro vamos a tratar de que la puntada quede ligeramente hacia un lado del pétalo y por el otro lado también hacemos lo mismo. Vamos a procurar que a ambos lados del pétalo nos quede la misma cantidad de puntadas que hayamos hecho en esta primera parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!